Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón Se pone triste contemplando a la ciudad ¿Por qué te vas? Grupo Maravilla de Robin Rebilla Como cada noche desperté Pensando en ti y en mi reloj Todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Jugaré la estación y lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Grupo La Colombia Chiquita Bajo la penumbra de un farol Se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación Junto a la estación y lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación Junto a la estación y lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo